En mi vida hay una perla, la perla del setentrion Donde sea que me encuentre, ella está en mi corazón Su cuerpo es de montañas, verdecitas esmeraldas Como el apante quiero estar, abrazadito a su falda Es una india mestiza bonita, su belleza es un encanto Todo se lo puso mi Dios, por eso la quiero tanto Matagalpa, tierra bella, de gente valiente, amable y buena Matagalpa, lindo paisaje Como me embruca, tu aroma de café Como dijo Meyer Bertraña, las mujeres más bellas están en Matagalpa Y dan amor verdadero ¡Viva la reina Alejandra! En mi vida hay una perla, la perla del setentrion Donde sea que me encuentre, ella está en mi corazón Su cuerpo es de montañas, verdecitas esmeraldas Como el apante quiero estar, abrazadito a su falda Es una india mestiza bonita, su belleza es un encanto Todo se lo puso mi Dios, por eso la quiero tanto Matagalpa Cuna de Yaguale, de Rubén Darío y Carlos Fonseca Matagalpa, lindo paisaje Como me embrucas, tu aroma de café ¿Qué pasó, Elvio Cardosa? Cuna de Yaguale, de Rubén Darío y Carlos Fonseca ¿Qué pasó, Elvio Cardosa? ¿Qué pasó, Elvio Cardoso? ¿Qué pasó, Elvio Cardoso?